Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo Le gusta portarse mal, ya vi lo que quiere es pescar, está puesta pa' bellaquear, yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre la vela Pa' que ella siga Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor, se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje cuando se ha visto el por, tiene el booty aquí, pero usa lo pa' anti amor Luna pa' no aguantan presión y la tienen bloquea' Un par de psycho estoquea No breguen la calle, pero está vaquea La baby está muy dura, pa' mí que está vaquea Chiquitita, pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Se hace lo que no me conoce Pero en mi cama Se lo metí en cuatro y en todito la pose Me la como entera Nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera Siempre la verá Pa' que ella siga Se hace lo que no me conoce Pero en mi cama Se volvió un piso como la 512 Me la como entera Nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe Y cuando yo la toco eso llueve ahí Ella se ve así Yo la desvestí Nunca dice no Siempre dice sí Cuando quiere bailar Es de mo' la sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse Llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di Y en todas las voces Preguntan y dicen voces De contacto tiene voces Y siempre después de las 11 o 12 Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe Aportarse es mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse es mal Se viste bien Dice la verdad y a veces miente también Apaga las notificaciones en el cel La tiene en lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ve no le hables de eso Que se hace la que no me conoce Que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera siempre la velan pa' que ella siga Me sigue Dímelo a volver a Bad Bunny A ti no qué Me sigue La presión J-Co, J-Cortez J-Co J-Cortez O asistir en Bad Bunny Na-na-na-na Bad Bunny, J-Barbie Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny J-Cortez No va a ser usted Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny Me sigue O no me sigue todavía Yo creo que sí Si me así vuelvo a poner un ritmo así lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Jaja Oasis Oasis La Trinidad